El sistema pionero implantado en la red de alumbrado público para evitar los robos de cableado ha cumplido su objetivo y estas sustracciones han dejado de producirse en Estepona. El dispositivo Sidera ha sido diseñado por la empresa esteponera Ecoverter y tras ser adoptado por la concesionaria del mantenimiento municipal Ortiz y Tubal Sice, ha tenido una efectividad del 100%. La eficacia y rentabilidad del sistema ha quedado constatada con los datos, cuyo coste ha sido amortizado en apenas ocho meses. Hemos podido ser efectivos prácticamente al 100%, así que la inversión, que en su momento ya cuando lo presentamos era de 115.000 euros y el robo, que a la par el robo ha supuesto unos 180.000, lógicamente se vería amortizado inmediatamente. Este sistema es pionero en Andalucía y envía un SMS en tiempo real a la policía local y a las brigadas operativas ante cualquier alteración no autorizada en la red de cableado o en los centros de mando electrónicos. Además, no puede ser manipulado ni dañado, por lo que también produce un efecto disuasorio entre los ladrones de cable. Con lo cual, el primer paso, que es el del corte de cable, aparece un mensaje inmediatamente a la policía local, incluso a la brigada operativas, y son los que al final, en un periodo de 3 minutos, 4 o 5, se personan en la zona donde se ha cortado el cable y se detecta el intento de robo. Por el momento, el sistema SIDERA ha sido implantado en los parques públicos y los denominados puntos negros o lugares donde se registraban más robos. Dada su efectividad, el ayuntamiento seguirá ampliando a más puntos de la red eléctrica municipal. SIDERA